La Asociación Paraguaya de Criadores de Brafford presentó el calendario de actividades para la exposición nacional de otoño que se centrará en mostrar la evolución de la raza, resultado de los avances en mejora genética que permitieron a los productores tener herramientas más eficaces para el campo, al igual que una mejor productividad y rendimiento. La décima séptima expo nacional de Brafford y la secta del ternero será del 13 al 17 de abril en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay Mariano Roque Alonso. Bueno, vamos a hablar un poquitito de nuestra décima séptima nacional y la sexta nacional del ternero. Realmente estamos muy contentos de hacerlo nuevamente este año. Venimos trabajando ya de meses anteriores para dejar a punto esta nacional. Un gran trabajo de la comisión directiva, también de todo el personal de la Brafford, comandado y a cargo de nuestra gerenta Patricia Riquelme. Así que también agradecer a todos los productores, a todos los cabañeros de los diferentes puntos del país que nuevamente apostaron a nuestra nacional. Gracias a ellos lo podemos hacer. Estoy muy agradecido a todos los productores, a todos los cabañeros y a todos los simpatizantes de la raza que nos van a estar acompañando del 14 al 17 de abril. Voy a leer un poquitito lo que va a ser el programa de nuestra nacional. El jueves 14 de abril es la entrada de animales. Eso se extiende todo el día. El viernes 15 de abril arrancan las admisiones a cargo del doctor Mustafa Yambay y el doctor José Lloret. Ellos van a estar haciendo las admisiones de todos los animales, ya sea de bozal, de corral, de terneros y animales adultos. También ese día vamos a hacer las mediciones a cargo de APRA. También vamos a hacer la medición de carcasa a cargo del licenciado Volpe. Él va a estar midiendo todo lo que es espesor de grasa dorsal, área de ojo de bife y otros puntos más que van a aparecer en la planilla para anexar eso a la planilla de juzgamiento. La jura de terneros va a ser a las 10 de la mañana. Ese día sábado el juzgamiento va a estar a cargo del doctor Diego Hernández. Él le va a estar jurando los terneros. Seguidamente a las 14 horas va a hacer el juzgamiento a cargo del señor Fernando Llano. Él va a estar jurando todo lo que van a hacer los animales tipo Brafford. como así también las hembras adultas. El domingo 16 arranca nuestra jura de bozal de terneros a las 8.30 horas a cargo del doctor Diego Hernández. Y seguidamente a las 14 horas se va a estar juzgando los animales adultos a cargo del señor Fernando Llano. Quiero resaltar, hay una nueva modificación en cuanto a jurado se refiere. Anteriormente un solo jurado juraban los terneros y los adultos. Ahora dividimos eso en la jura de terneros. Como dije, va a estar a cargo del doctor Diego Hernández y los adultos va a estar a cargo del señor Fernando Llano. Bueno, para hablar un poquitito de cantidad de animales en esta edición, tenemos 78 animales de bozal, 35 animales de corral, 11 hembras de campo y 25 lotes de hembras tipo Brafford. Quiero resaltar este punto en los lotes de tipo Brafford. Son terneras de mamante carimbo 3 de año, que son jaulas de 10 terneras. Pasaron por una misión esas terneras que reunieron las características fenotípicas de la raza. Y realmente una buena oportunidad para todos los productores que quieran iniciar en la raza Brafford, para hacer un registro base. Todas son aptas para hacer ese registro base. Realmente una muy buena oportunidad y no pueden dejar pasar. Bueno, y la calidad es alta. También quiero resaltar que todos los animales de corral pasaron por una admisión estricta por la comisión técnica. La admisión estuvo a cargo del doctor Diego Hernández, que fue a fiscalizar in situ todos los animales de campo. Entonces tienen un aval de la asociación que son aptas para ventas. Bueno, básicamente esto es todo lo que concierne a la organización de nuestra nacional. Quiero invitarle a todos los productores, a todos los cabañeros que vengan a compartir toda esta semana a puro Brafford. Realmente la calidad es alta, tanto de bozal como en corrales. Realmente muy satisfecho por todo el trabajo que vienen haciendo todos los productores. Un gran trabajo también de la comisión técnica. Gran trabajo también de todos los registradores. Ahora también quiero informar que hay una nueva categoría de animales en el 3 octavo preparatorio de Buena Fe. Por asamblea se aprobó eso con conformidad de todos los socios. Así que es un gran paso que da la asociación para crecer un poco en volumen. También van a estar, la comisión técnica van a hacer una salida de campo con todos los técnicos porque hay puntos muy importantes a la hora de evaluar un 3 octavo preparatorio. Queremos que sea un 3 octavo que reúna todas las características fenotípicas de buena estructura, de funcionalidad. Así que bueno, estamos muy contentos con este gran paso que está haciendo la asociación. En la edición participarán un total de 124 animales, 78 en bozal, 35 en corrales, 11 hembras de campo y 25 lotes de hembras tipo Brafford. Con relación al volumen de negocios, el gremio espera superar el monto de la edición 2022, donde la facturación fue de 655 millones de guaraníes. El titular de la APCB destacó que la raza está teniendo un crecimiento sostenido a nivel nacional. Esto se hace evidente en cada una de las exposiciones en las que participan, donde se destaca su habilidad como un importante instrumento de trabajo para el desarrollo de la ganadería paraguaya. Al cierre del 2022, la Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP registró 10,629 animales tipo Brafford. En cuanto a socios, el gremio cuenta con 200 productores distribuidos a lo largo del país.